En mi país Qué tristeza, la pobreza y el rencor Dice mi padre que ya llegará Desde el fondo del tiempo, otro tiempo Y me dice que el sol brillará Sobre el pueblo que sueña labrando su verde solar En mi país Qué tristeza La pobreza y el rencor Tú no pediste la guerra Madre tierra Yo lo sé Dice mi padre que un solo traidor Puede con mil valientes Él siente que el pueblo en su inmenso dolor Hoy se niega a mirar En la fuente clara del honor Tú no pediste la guerra Madre tierra Yo lo sé La 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 En mi país Somos duro Dice mi pueblo que puede leer En su mano de obrero El destino Y que no haya divino ni rey Que le pueda abarcar El camino que va a recorrer En mi país Somos duro El futuro Lo dirá Lo dirá La 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 En mi país Que te viene Está Cuando empieza A amanecer Canta mi pueblo Una canción de paz Detrás de cada puerta Está alerta Mi pueblo Ya nadie podrá Silenciar su canción Y mañana también cantará En mi país Brillará Brillará Yo lo sé El sol del pueblo Arderá Nuevamente Alumbrando Mi tierra En mi país La 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 la